Bueno, pues para todos nuestros amigos del Facebook, YouTube y Twitter del SEA, tenemos hoy un regalote, es nada menos que el protagonista de Lo que la vida me robó, Alejandro, él es Sebastián Rulli. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ti. Tenemos que decir que ya están en la recta final de la novela, están un día, me dieron la oportunidad de ver el break y decía, Sebastián Rulli llega 8 y media de la mañana, 9, se va luego a locación, regresa otra vez para acá, luego tiene foro en otro lado, tienen que cambiar de… Es un estrés constante en el que estás y le agradecemos porque sabemos que estás muy ocupado y estos minutos realmente son muy valiosos para nosotros. Cuéntanos cómo puedes manejar todo el estrés de estar en la novela, de estar metido en un personaje porque nada más es una escena y después hacer una escena donde te cae muy bien ese personaje y luego te vas a otro foro y en esa escena ya no te cae bien el personaje y tienes que cambiar todas tus emociones y luego te vas a la locación y el personaje pues volvió a caerte bien, ¿no? Cuéntame todo eso. Pues mira, principalmente cuando uno entra en un proyecto sabes que vas a estar trabajando muchísimo, que así es el ritmo de trabajo, no se puede controlar el hecho de que no hay una organización plena y con mucha anticipación. Entonces, bueno, día a día te van dando los breaks, sabes en la tarde anterior qué vas a hacer el día que le sigue y lo importante es estar siempre actualizado con la historia, leer, estudiar mucho lo que está pasando en tu personaje y en la historia en general. Entonces vas con esa idea que tú bien claro lo tienes, en una escena sabes que vienes de aquí, que vas para allá y que estás con este personaje en este conflicto y con el otro. Entonces es una situación de mucha concentración que sí obviamente cansa, pero bueno, es la magia de la televisión, la magia de las historias, de las telenovelas. Y bueno, y nos tienen del tingo al tango, como bien dicen, de arriba para abajo y hay días que descansas porque de casualidad no toco tu set o no estás en ese set. Y hay veces que hay locaciones y a ti te toca estar en foro y es un poco más tranquilo. Pero bueno, hay viajes, es muy entretenido, no hay manera de aburrirse. Y al mismo tiempo, pues sí, hay que estar muy consciente de esta situación porque si uno quiere llevar una vida disciplinada en algunas cosas, pues te tienes que acomodar los tiempos que deciden los demás. Claro, y el tiempo que dura una novela, pues no tienes vida, como acabas de decir, porque no sabes si al día siguiente tienes llamado o no tienes llamado. Es muy complicado. Pero aparte de eso, bueno, ya eres un actor que ha hecho varios éxitos en telenovela, pero ¿sabías, presentías que lo que la vida me robó iba a tener los niveles de audiencia que ha tenido hasta ahorita? Yo sabía que era una historia que me iba a apasionar. Desde el principio estaba seguro que iba a ser muy llamativa para el público. Nunca me imaginé porque de verdad los números son inesperados. Esto también no depende solamente del gusto de la gente, sino de que coincida con eventos, con fechas especiales, ¿no? Y hay veces que sube, hay veces que baja. Pero lo más importante que yo sí estaba seguro era que era una historia que a la gente le iba a emocionar ver. Era algo diferente, atípico, con el toque del melodrama clásico, pero también con ese romperreglas tradicionales que también tiene mucho de actual y en donde los protagonistas no son los buenos y son los malos y todo está muy claro. Entonces creo que como la vida misma presenta situaciones en donde se equivocan, tienen que pagar las consecuencias de sus decisiones y bueno, y en donde el amor es el motor de todos los personajes. Claro. Ahora, tú eres, bueno, Sebastián Rulli es egresado del CEA, estuvo en el CEA. ¿Qué herramientas te enseñó el CEA para todo esto que es la disciplina y el estar, pues, con el estrés, llevando el estrés de una telenovela y de, pues, otros proyectos que tiene la profesión de actor? Mira, para mí el CEA fue una puerta importantísima en mi carrera aquí en México. Yo venía de una preparación en el extranjero, en Argentina, en España, en Italia. Y entrar aquí, bueno, fue la posibilidad para mí, que agradezco infinitamente. Y fue como conocer el sistema de cómo se hace televisión, cómo es el Hollywood de la televisión, porque estamos en eso. Y bueno, y obviamente lo más importante para mí como extranjero, era poder expresar lo que los personajes necesitaban con un acento neutro. Aprender a utilizar el apuntador, que es una manera de estar comunicado con el director, con las cámaras, paralelamente de los personajes y de la historia, porque al mismo tiempo te van diciendo lo que está pasando, lo que hay que decir, lo que dicen tus compañeros. Y es un sistema totalmente atípico, muy práctico, en donde ayuda a que haya mucho más dinamismo en la forma en que se graba la telenovela. Y obviamente todo lo que conlleva, talleres de teatro, talleres de expresión corporal, y bueno, y la diversión de estar cerca y viendo cómo funciona el sistema desde cerquita. Ahora, uno ve que hacen una telenovela, yo veo que son horas de grabaciones, no tienen descanso, pero todavía tú eres un actor de riesgos, ¿no? O sea, todavía incluyes y combinas la telenovela con obra de teatro. Entonces, aquellos que dicen, ya, viernes, me voy a descansar, no tengo llamado, tú no tienes descanso, porque hay épocas en que has hecho telenovela y has hecho obra de teatro. ¿Cómo puedes combinar eso y tener el aguante y resistir? Porque, ¿en qué momento descansas? Bueno, cuando dices que, o cuando decimos los actores que no tenemos vida cuando entramos a una telenovela, pues en realidad no es que no tengamos vida, nuestra vida se convierte en eso, ¿no? Y es un sube y baja de emociones y de energía y de cosas que son maravillosas y al mismo tiempo te ayudan a romper nudos que tengas dentro. Entonces, bueno, lo adaptas a tu estilo, a tu cotidianeidad. Y, como siempre digo, el secreto del éxito es hacer lo que no le gusta, porque si en este caso no me gustara lo que hago, realmente sería el sacrificio más grande de todos, ¿no? Es cuestión de enfocarse, tratar de, yo siempre digo, de comer sano, de dormir lo que corresponde, de tener algún cable a tierra. Para mí es el ejercicio, cuando tengo tiempo trato de hacer algo que me distraiga o, no sé, o algún hobby, subirme a la moto, ver cine, leer. Entonces, bueno, la vida se convierte en algo placentero y lo más importante es compartirlo y rodearte de gente que te haga bien. Claro. Bueno, y eres un actor de éxitos y un actor además de retos. Yo creo que uno de los grandes retos, cuando uno ve a un hombre tan guapo como tú, es, ah, es un hombre guapo, ¿no? Pero tendrá talento. Tú has demostrado que eres un gran actor y en esa telenovela creo que ha quedado más que claro. ¿Qué más te queda por demostrar? ¿Qué más quieres alcanzar? No, yo creo que uno no trabaja, o por lo menos en esta carrera es muy difícil trabajar para demostrarle a los demás. Al fin, yo creo que el reto más importante es ser feliz con lo que uno hace, ser tu propia competencia, tratar de crecer como persona y eso te ayuda a crecer como actor. El actor lo que tiene que hacer es transmitir y para transmitir tienes que sentir. Y si no estás vivo y no estás alerta y no estás con esas antenas bien enfocadas, te puedes distraer y perder esa oportunidad. Entonces, nada, mi reto mayor es seguir haciendo lo que me gusta, entregado al 100%, rodearme de gente que absorba y que me dé más todavía y que el público quiera seguir viendo más para yo poder exigirme más. Ahora mismo estoy leyendo teatro, ya me voy a ligar a una obra, estoy ensayando mientras estoy terminando la telenovela, entonces como que, bueno, me lleno, me lleno de lo que me gusta. La diferencia entre el teatro y la televisión, ¿qué requiere, qué te demanda como actor una cosa y la otra? Es un proceso totalmente diferente. El primer paso es elegir algo que te llame la atención, un buen texto o que por lo menos te guste, cuál sea el objetivo, no sé si sentirlo tú egoístamente o que deje un mensaje o divertir o solo el hecho de entretener, sea tanto con llantos o con risas. Saber qué es lo que quieres y después entender el texto, que uno cuando lo lee ve algo y a la hora de la hora, en el proceso de plasmarlo, en el montaje, en las lecturas y tal, termina siendo algo totalmente diferente que te sorprende y eso es lo divertido del teatro, que aunque pareciera monótono el hecho de poder hacer todos los días lo mismo, cada vez es la oportunidad de que te sorprenda y de sorprender al público y que ese mismo texto tal cual tenga un significado más intenso, más suave y poder reír, entretener. Es una magia que se produce y la televisión es dinamismo total, es no tener tiempo, es tener que dar verdad en un segundo y ya no hay marcha atrás, lo que he grabado, grabado queda. Entonces es muy interesante, es un proceso que vale la pena combinarlo. No sé si estar atascado de trabajo es lo más idóneo, pero bueno, cada cosa en su momento y si estás consciente de eso, lo puedes disfrutar. Oye Sebastián, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé, tantos actores, bueno, tantos chicos que están estudiando actuación y que te ven a ti como un ejemplo de lo que les gustaría llegar a ser. Algo que les puedas decir, algún consejo para toda la gente que está estudiando o que quiere entrar a la escuela de Eugenio Cobo, ¿qué dirías? Principalmente que para ser actor la idea no es querer ser famoso, lo más importante es la preparación. Siempre digo que ninguno tiene la fortuna de llegar y porque llegó, ahí se quedó. La vida tiene oportunidades y hay que saberlas aprovechar y creo que la mejor manera es que cuando a ese momento llega, estés con la capacidad y la preparación necesaria y suficiente para desde ese momento tener una plataforma firme y poder seguir creciendo. Así que si quieren ser actores, si quieren ser artistas, lo básico es prepararse. Y aquí en Televisa, el CEA es una gran plataforma que nos ha dado a muchos la oportunidad de poder estar donde queremos. Gracias Sebastián, gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Sé que tienes mucho que hacer y estudiar y ensayar. Gracias por este tiempo en serio. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias.